Muchas bendiciones amigas, amigos, el día de hoy Horóscopo Libra del 8 al 14 de noviembre de 2016 Están sonando los tambores de fuego en los cielos porque están reunidos muchos elementos espirituales Para Libra le sale la carta de la soledad La carta del 8 de espada Y por supuesto la carta del 10 de basto para Libra Sonando tambores espirituales porque aquí en la tierra Porque como en el cielo nos observan y ven tantos elementos espirituales Ellos se alegran, se deleitan con todo esto Y bueno, nosotros también en la tierra nos deleitamos, sonamos tambores espirituales Porque el fuego ha sido estigmatizado, ha sido satanizado Pero recordemos que el sol es energía, es emanación de fuego y es luz para nosotros Pero también crecimiento y oportunidad de progreso para nuestras vidas Así, amigas, amigos, comenzamos Júpiter en Libra Hablamos, hoy vamos a hablar de Júpiter en Libra Pero antes tengo que darles unos aspectos astrológicos Que son para meditar, para reflexionar durante la semana Sol en Escorpio Una luz de gran poder llegará del universo Para tocarte y señalarte todo aquello que debes mejorar Sol en Casa 3 Así como aquel que sale a pasear con su mascota Tú lograrás encontrar esos momentos de alegría al compartir al aire libre Sol, trino, luna Así como brilla un anillo de diamante en su mano Así tú sentirás el brillo en tu corazón Que te permitirá sentir deseo por vivir Ahora sí, amigas, amigos Vamos con el horóscopo Libra Para la semana Una semana muy importante Del 8 al 14 de noviembre de 2016 Júpiter en Libra Así como aquel que disfruta la tranquilidad del hogar Acompañada de juegos didácticos Donde la sonrisa de los jóvenes de la casa emerge Así tú también podrás disfrutar la tranquilidad del hogar Junto con tu familia Así como aquel que recibe la medalla por sus méritos alcanzados Así tú también lograrás sentir y disfrutar todas las metas que has logrado Obtener en la vida Recuerda que si es un logro tuyo o de algún familiar Podrás sentirte y apropiarte de toda esa alegría Así, amigas, amigos Cuando se habla Júpiter en Libra Así como aquel que disfruta la tranquilidad del hogar Acompañada de juegos didácticos Esa es la carta de la soledad Te entrego tu horóscopo certificado Libra Libra Donde la sonrisa de los jóvenes de la casa emerge Así tú también podrás disfrutar la tranquilidad del hogar Esa sonrisa de los jóvenes está marcada por este joven Que ves en pantalla Así como aquel que recibe la medalla por sus méritos alcanzados Así tú también lograrás sentir y disfrutar todas las metas Que has logrado obtener en la vida Recuerda que si es un logro tuyo o de algún familiar Podrás sentirte y apropiarte de toda esa alegría Estas luchas, este ocho de espada nos habla De esos esfuerzos realizados De esos logros obtenidos Con esfuerzo, con sacrificio Pero allí están Al final el mérito es tuyo Libra Así amigas, amigos He concluido El horóscopo Libra Del 8 al 14 de noviembre de 2016 Me toca ahora darles el mensaje Un mensaje de la tierra Vamos a hablar de la tierra Porque De alguna manera Así como hablamos de que estos tambores son de fuego El fuego es luz, es sabiduría, es conocimiento Tenemos que cada día Los que estamos unidos por este vínculo Apropiarnos de conocimiento Así de sencillo Conocimiento y sabiduría para la vida Así de sencillo, amigas, amigos De tal forma Que hacemos cita textual de Wikipedia Para aprender un poco más La tierra Cita textual De latín terra Deidad romana Equivalente a Gea Diosa griega de la feminidad Y la fecundidad Es un planeta del sistema solar Que gira alrededor de su estrella El sol En la tercera órbita más interna Es el más denso Y el quinto mayor De los ocho planetas Del sistema solar También es el mayor De los cuatro terrestres La tierra se formó hace aproximadamente Cuatro mil quinientos cincuenta millones de años Y la vida surgió Unos mil millones De años después Es el hogar de millones de especies Incluyendo los seres humanos Y actualmente el único cuerpo astronómico Donde se conoce la existencia De vida La atmósfera y otras condiciones abióticas Han sido alteradas significativamente Por la biósfera Del planeta Floreciendo la proliferación de organismos aerobios Así como la formación De una capa de ozono Que junto con el campo magnético Terrestre Bloquean la radiación solar Dañina Permitiendo así la vida en la tierra Las propiedades físicas De la tierra La historia geológica Y su órbita Han permitido que la vida Sigue existiendo Se estima que el planeta Seguirá siendo capaz De sustentar vida Durante otros Quinientos millones de años Ya que según las previsiones actuales Pasado ese tiempo La creciente Luminosidad Luminosidad del sol Terminará causando La extinción De la biósfera Fin de la cita textual Vamos a ver Nosotros Como buenos investigadores Vamos a ver que hay Detrás de estos astroespirituales Estos elementos astroespirituales La tierra Marcada por la carta del ermitaño Y la sota de basto No hay duda Que la flor del ermitaño Nos habla Del florecimiento Que ha Habido en la tierra Y no hay duda De que La sota de basto Ok Viene a representar La tierra Fíjense que La tierra De alguna manera Hoy representada Que bonito Por la sota de basto Una sota de basto Bastante Digamos Natural Bastante Digamos Conectada Con los bastos Porque precisamente La tierra es eso Bastos Bosques Ok Parte de lo que es La tierra es bosque Bastos Pero veo que es una carta Que viene Una dama Que viene Muy inspirada Con mucha inspiración Porque No hay duda De que la tierra Con todas sus bellezas Es fuente de inspiración Así amigas Amigos De alguna manera He Concluido El mensaje De la tierra Para todas y todos ustedes Con muchísimo aprecio Ahora me gustaría Compartir con ustedes El mensaje De la grande El mensaje De la bendecida El mensaje De la sublime El mensaje Es De la madre Celestial La madre Celestial Llega Para nosotros En este momento Mágico Llega Hace su presencia Mágica La madre Celestial Hace su presencia Bendecida En este momento Podemos Sentir Su bendición Con la señal Con la señal Típica Emerge Una flor De loto Hacia las alturas Hacia el cielo En señal Del florecimiento Que debe haber Cada día En nuestras vidas Así Recibimos La presencia Mágica Bendecida Y sublime De la madre Celestial Respiramos Y sentimos Paz En nuestro interior Es un momento De magia Es un momento En donde Desciende El plano Celestial De la madre Celestial A nuestras vidas Ríos De agua Bendecida Impregna Nuestra vida Flores Frutos Y árboles De bendiciones Traen bendición A nuestra existencia Respiramos Y sentimos Paz En nuestro ser Paz En nuestra vida Respiramos Sentimos Alegría En nuestro ser Hoy Brillan Las estrellas Para nosotros Porque La madre Celestial Extiende Su mano Bendecida Hacia cada una Y cada uno De nosotros En este momento Mágico Momento Mágico Para nosotros Momento De existencia Plena Respiramos Y sentimos Más paz En nuestro ser Mucha más paz En nuestro interior Así En este momento Aparece una escalera De cristal De diamante Para invitarnos A ascender Y decirnos Darnos el mensaje Subliminal De que las alturas Son para nosotros Respiramos Hay mayor nivel De paz En nuestro ser Una estrella Brilla Para nosotros Nos elevamos Porque simplemente Tenemos Alas de diamante Los ríos Siguen Transcurriendo En la tierra Y Nos unimos Con la bendición De los vientos Bendecidos De la madre Celestial Que llegan A nosotros Vamos a respirar Estos vientos Celestiales Que llegan A nuestra vida Sentimos Sentimos Que estos vientos Tocan nuestra mano Estos vientos Tocan nuestro corazón Estos vientos Tocan nuestra mente Y sale luz Y sale luz de nuestras manos Sale luz de nuestro corazón Y sale luz De nuestra mente Respiramos Y hay un momento De bendición En nuestro ser Gran meditación De luz Hemos recibido Hoy Gran poder De luz Hemos recibido En este momento Amiga, amigo Si usted ha sentido Que sus manos Han brillado en luz Su corazón Ha brillado en luz O ha tenido Un pensamiento De luz En su mente Hágamelo saber En los Comentarios Del video Recuerden Este fue El horóscopo De Enrique Para los amigos Y las amigas De Libra Del 1 Del 8 Al 14 De noviembre Del 2016 El mensaje De la tierra Y también Un momento Mágico De conexión Con la llegada De la energía Espiritual De la madre Celestial A la tierra Recuerden Este fue El horóscopo De Enrique Estoy para apoyarlos Desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones A todos